Los insectos aprovechan la fuerza del viento para cambiar de aires. En la leyenda de la ciudad sin nombre, al viento le llaman María. En el campichuelo, la calima es una manta que torea ráfagas de más de 50 kilómetros por hora. La llamada Margarida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!